Antes de empezar las clases de hoy, vamos, voy a tocar dos temas más. Además, como les he dicho, esta es una clase que ya me toma seis meses, así que he tomado los puntos más relevantes. Yo les recomendaría, si pueden luego obtener las grabaciones y volverlo a oír. Hoy, la iglesia necesita, diría yo, desesperadamente consejeros. Como les decía, la psicología ha influenciado muy fuerte, muy fuerte la iglesia. Pensamos más que la causa de nuestros problemas son las circunstancias, que en lugar de la maldad de nuestros corazones. Y necesitamos, como he dicho, revertir eso. Así que si el Señor le ha tocado para, tiene el anhelo de ser un consejero, le recomendaría pues volver otra vez. Le voy a dejar también copia del material, que pueden bajarlo de la página, todo el material para estudiarlo, y quiera Dios hacerlo ministros, consejeros, fieles y competentes. Así que oramos nuevamente. Señor Dios y Padre nuestro, tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, porque un día un rayo de tu luz pura nos alumbró. Nos diste convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y nos trajiste a tu bendito Hijo Jesucristo. Y nos ha hecho coherederos con Él, nos ha adoptado en tu familia. Así que siendo tú, y lo cual creemos que eres nuestro Padre y nuestro Dios, te rogamos en esta hora, que te agradezco en bendecir la exposición y las enseñanzas de tu bendita Palabra. Concédenos ser siervos fieles y competentes de tu Evangelio. Haznos instrumentos de gracia y de salvación. También rogamos que tú perdones todos nuestros pecados, conforme a lo inmenso de tu compasión. Bendícenos pues. Y te lo rogamos en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y antes de empezar la clase de hoy, quisiera también decirle algo, que no voy a tratar de hacer una aclaración, porque no quisiera dejar confusión en vuestras mentes. Más aún si he dicho algo, y pudiera producir confusión en vuestras mentes, me agradaría mucho que lo hablásemos. Porque mi función es venir a enseñar, a traer luz, no dudas, si fuese el caso. Si usted cree que pudiera ser doloroso para mí, ver su rostro corrigiéndome, entonces hágalo en un papel, me entregue, deje el papel aquí, y trataremos de responder la pregunta anónimamente. Y que sea de beneficio a todos. En un momento me preguntaban acerca de, en una de las preguntas de un pastor, que ha cometido adulterio, ha sido sacado del ministerio, que pudiera ser restaurado. Yo entiendo, yo entiendo, en mi opinión, de lo que yo interpreto, es decir, no hay un texto en las Escrituras que lo prohíba, ni hay un texto que lo mande. De manera que, cuando esas cosas se dan en las Escrituras, yo entiendo, históricamente la Iglesia lo ha entendido, que entra lo que se llama la libertad de conciencia. Es decir que, tenemos la libertad de una cosa u otra. ¿Puede un pastor ser restaurado? Yo entiendo que sí. Ahora, yo no sé en qué tiempo, pudiera tomarse 10 años. Pudiera tomarse 15 años, yo no sé, pero yo entiendo que sí. Nunca he visto el caso. Es decir, en nuestra Iglesia nunca tampoco se ve el caso. Hemos tenido la dicha de no sacar nunca a un pastor del ministerio. De modo que, lo que estoy diciendo es que yo entiendo que pudiera darse el caso. Y dije algo más, que al final es un juicio de la Iglesia local. Porque al final de Mateo 18, 15 al 17, el 18 dice, a la y lo que ustedes, está hablando a un grupo, a su Iglesia, a ti, será atado en los cielos. Y lo que desate, será desatado en los cielos. Y donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio yo. Es decir que, aún un grupo, o una Iglesia de tres miembros, tienen esa libertad, si fuese el caso. De manera que hago algo a la aclaración, porque no quisiera dejar dudas en ese sentido. Y repito que si en algún momento he dicho algo, porque también pudiera yo decir una verdad incompleta. en mi mente estar claro el asunto, pero no pude expresarlo debidamente. Pudiera ser el caso, me hacen la observación, o si después quieren escribirme, como fuese. Pero no quisiera ser motivo de confusión. En lo que reza del tiempo, hay dos temas que quisiera tratar. Hay algo que se llama el modelo de las ocho preguntas de David Paulison. Estas ocho preguntas son como la clave de toda Consejería Cristiana. Son importantísimas. Y luego al final, trataremos de traer un resumen de los elementos que componen la Consejería. Seis elementos, de manera resumida. Así que hay ocho preguntas. ¿Cuáles son las circunstancias? Primero, ¿Cómo estoy reaccionando ante esa circunstancia? ¿Qué me gobierna? ¿Qué consecuencia produce? ¿Quién es Dios? ¿Qué deseos y creencias? ¿Cómo debo responder? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en fe y obediencia? Estas son las ocho preguntas. Y vuelvo al punto que en la Consejería la función del Consejero sobre todo es esta. Pronto para oír, tardo para hablar. Recordemos, Lamentaciones 3.40, examinémonos y escudriñémonos y volvamos a Dios. Ese es el el fundamento de la Consejería Cristiana. Examen, escudriñar y volverse a Dios. Tengo que tener comunión conmigo mismo antes de poder tener comunión con Dios. Y si alguien tiene problemas espirituales y estamos dando consejería para restaurarlo, él tiene que tener comunión consigo mismo consigo mismo antes de tener comunión con Dios. en la gracia es necesaria la colaboración del creyente. Bástate mi gracia, pero el creyente tiene que colaborar. He trabajado más que todos los apóstoles juntos, dice el apóstol, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De manera que se necesita la colaboración del paciente en eso. En breve, esas son de las cosas que hemos visto, es una labor de consejería, es un proceso, eso no es, aunque a veces pudiera hacerme una pregunta y uno resolverla, he dado, también he visto el caso de que la predicación la resuelve. He tenido citas a veces con dos personas en diferentes días que hubiera un problema o el sermón, después del sermón se me acerca y me dice, pastor, anule la cita, no tengo que ir, ya usted me la resolvió. Es decir, que la consejería puede ser breve como puede ser extensa, corta o larga. Así que voy a las ocho preguntas de David Pollison, así se llama. Y el Pollison tiene una un lugar de importancia en la consejería cristiana. Porque si bien es cierto que la consejería no empezó con él, pero él le dio un giro a la consejería que es más bíblico. Recordemos que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros mismos como cristianos al principio creíamos ciertas cosas y nos dimos cuenta luego que el creer que teníamos era incompleto y luego vamos creciendo y aumentando y completando. La consejería ha sucedido igual. Al principio algunos escritores redujeron la consejería a conductivismo sin darse cuenta. Fue Pollison quien le dio ese giro de no es conductivismo es fe. el poder de Dios viene a mí no a través de la conducta sino a través de la fe. Yo puedo tener una conducta buena y no tener fe. Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y ellos no confían en mí. Y entonces así también puede suceder en nosotros que al principio tengamos y actuamos más bien por conducta que por confianza. Y entonces fue Pollison de lo que más ha trabajado hasta ahora en este asunto. Hay libros de David Pollison en español yo le recomendaría leerlo y sobre todo le recomiendo leer Capacitados para orientar o aconsejar de Jay Evans. Es vital ese libro. Es un manual grande abarca muchas cosas y es fue el libro con que yo empecé también. hay libros también que tienen los casos sistematizados o clasificados Wayne Mack tiene dos libros de tareas está en inglés no está en español pero no es difícil y además tenemos en Google un traductor así que usted puede en Google coger lo que él dice y él tiene además por ejemplo Wayne Mack tiene cuando clasifica por palabras técnicas por ejemplo sexualismo en inglés deduce que usted ve ese ex ya usted sabe cuál es el tema de manera que si no sabe bien inglés usted copia lo que está ahí lo pone en Google y Google le da una idea muy aproximada cuando no verás y fiel del tema y están los versículos que los versículos no importan si están en inglés o en español le van a servir de mucho y con las tareas generalmente son esas básicamente es esa copia el texto escriba lo que usted entiende y cómo usted piensa aplicarlo y puede haber una cuarta si ha visto un caso que pueda ilustrar esto para medir la capacidad de comprensión de la persona como como se ha dicho esos libros están en Amazon el de el de Wayne Mack creo que cuesta como 30 soles entre 25 30 soles y he visto aquí en la ciudad que hay lo que se llama Pan Pack Metro Pack Aeropack y usted puede comprar por Amazon y se lo traen a esa dirección en Lima o yo pudiera mandárselo allá por si usted puede comprarlo directamente creo que mejor y así me evita problemas que a mí se me olvide que usted me escribe y a mí se me olvide y pasa el tiempo y viene el tiempo y el libro no viene es que ahora ya se le olvidó pero usted mismo puede darle seguimiento con la compañía y hay buenos libros y a los que puedan también los exhortos trata de aprender a leer al menos inglés la sana teología está en inglés no en otro idioma los grandes teólogos están en inglés los buenos libros están en inglés los buenos y fieles predicadores todos en inglés en español tenemos poco bien habiendo introducido entonces modelos de las ocho preguntas de David Pollis ¿cuáles son las circunstancias? ¿qué está sucediendo? ¿qué ha sucedido? ¿o sucederá? ¿cuál es la presión? las circunstancias son las cosas a mí alrededor y nosotros heredamos de Adán echarle la culpa a las circunstancias la mujer que me diste no que tú tienes un corazón malo nosotros generalmente no admitimos yo soy marido y muchos problemas que he tenido en mi matrimonio oye ya no debió haber eso no el mal fui yo el corazón malo soy yo nosotros tenemos un corazón un corazón corrupto yo veo algo hermoso y en lugar de elogiarlo y dar gracias a Dios que da cosas hermosas lo que hago es codiciar ¿dónde está el mal? en mi corazón no en las circunstancias es que es como si yo comprase un embutido pero el embutido está corrompido en lugar de alimentarme entonces me da diarrea ¿por qué me da diarrea? porque está corrompido así es el corazón el corazón es a sí mismo la causa de nuestros problemas no son las circunstancias las circunstancias manifiestan que yo tengo un corazón corrupto pero no me hacen un corazón corrupto ni me causan los problemas de modo que en ese caso nosotros debemos estar claros y es importantísimo que cuando estamos dando consejería le preguntamos acerca de las circunstancias para ver cómo el individuo piensa porque si él no piensa bíblicamente es mi función ponerlo a pensar bíblicamente para que sea humilde y venga la gracia Dios da gracia a lo humilde pero yo tengo que ponerlo en una perspectiva correcta ¿qué fue lo que pasó? ¿qué sucedió? yo le conté la historia de la de la de la joven con los pantalones chicle ¿verdad que sí? ah sí no pregunté mi prejuicio pasó una sentencia y la condené ¿dónde estaba el problema? en el pantalón de ella no, en mi corazón entonces esa es la pregunta básica y él la ha clasificado esa pregunta la primera es ¿cuáles son las circunstancias? ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuéntame ¿qué fue lo que pasó? y eso posiblemente te lleva a otras y otras preguntas ajá ¿y qué hora del día qué hora del día era? ¿y dónde tú estabas? ¿quiénes más sabían? si son preguntas la primera es esa ¿cuáles son las circunstancias? ¿por qué está presionado? ¿por qué está angustiado? ¿qué es lo que te pasa? segundo ¿cómo estoy reaccionando ante estas circunstancias? ¿cuál ha sido mi reacción ante esas circunstancias? las computadoras están hechas en base a matemáticas las matemáticas son precisas exactas por eso cuando yo le entro una información a la computadora la computadora lo que hace lo que debe hacer como es matemática es muy objetiva procesa pero yo como soy ser humano yo generalmente no proceso y los prejuicios me engañan la imaginación me me mata es decir cuando viene el caso entonces yo debiera procesar procesar me están insultando entonces yo debo procesar o me ofendo o actúo humildemente con el bien con el bien mío destruir el mal del otro debiera procesarlo pero yo generalmente no proceso yo reacciono ante las circunstancias y entonces cuando estoy tratando con el consejero es un asunto que debo tener muy en cuenta para darme cuenta para notar que capacidad de procesamiento de su circunstancia tiene el individuo o si su circunstancia los hunden y lo ponen en más tinieblas e ignorancia cómo estoy reaccionando cómo respondí cómo seré tentado a responder el mal y si todas esas cosas debemos mal y Pablo no es que la circunstancia me produce en el mal no me lo hace me lo aceleran pero también hay remedio Pablo le dice a Timoteo pero un hombre joven huye de las pasiones juveniles y todos sabemos lo que son pasiones juveniles huye es decir que aunque la circunstancia no te lo produzca esa circunstancia es peligrosa para ti porque te lo acelera entonces nosotros debemos saber que acelera que le pone más en peligro y entonces debemos verlo para entonces luego dar la terapia apropiada huye por ejemplo ¿qué hizo José? se puso a discutir con la mujer de Potifar no salió corriendo y de ahí Pablo y Fiere en problemas de esa naturaleza hay que cambiar de escenario salir huyendo pero eso yo lo voy a saber cuando le pregunte ¿cómo tú estás reaccionando ante esas circunstancias? o cuando él me describe el caso yo iré viendo cómo él reacciona ante esas circunstancias cómo seré tentado a responder mal es que mi marido se ira muy fácil bueno pues vamos a hacer un acuerdo fulano José el marido mira cuando Marta te trae a cierta cosa que te hacen responder que te irriten tú en ese momento no hables quédate quieto tu mujer va a saber cuando tú te quedes quieto como para planearse necesitan dos no le eches más leña al fuego y como tú tienes esa debilidad no hables puede ser que sucedieron cinco casos desde la última de reunión hasta ahora pero en tres el reaccionó bien estimula vamos bien antes de las cinco ahora nada más son dos si eso es una de las cosas que también debemos tener presente siempre elogiar siempre elogiar y para aprender a elogiar nada más hay que ver al apóstol Pablo Romano 16 y muchísimos otros nombres fulano cuánto me ayudó cuán valioso es para el evangelio y Marcos el después que prelie mandamolo porque me es útil lo necesito es decir que le dio valor a pesar de todo el mal que el muchacho hizo le da valor ven que te necesito cuando tú estabas conmigo aunque te fuiste por una razón pero las otras fueron buenas eso es lo que le está diciendo es decir tú viste conmigo hubo una que fue mala y por eso te fuiste pero me hiciste muchas otras buenas ven tú tienes cosas valiosas de modo que lo segundo es cómo estoy reaccionando y estar atento como he dicho a las cosas buenas para estimularlo aprendan esto siempre y lo que están tomando notas se lo voy a repetir es justo elogiar lo bueno repito es justo elogiar lo bueno eso es bíblico eso es puro cristianismo es justo elogiar lo bueno la tercera pregunta es que me gobierna deseos expectativas temores creencias falsas imaginación mire pastor yo estoy aquí porque yo creo que dios me está castigando así si a mi esposa le pasó esta adversidad a mi me pasó esta otra a mi hijo y yo creo que dios está castigando mi casa así y como tú lo sabes bueno porque todo me está saliendo negativo y donde dice la biblia que el te está castigando ah yo no sé y como tú concluyes si tú no lo sabes como tú concluyes que yo te está castigando que eso es un castigo de dios si tú no lo sabes imaginación el gobierno de dios en este mundo es paternal a un hombre malvado como hitler o como pablo escobar le dejó muchísimos años de vida el gobierno de dios es paternal y bíblicamente uno de los salmos dice de este lado del mundo todas tus obras son obras de misericordias porque tú no nos has tratado conforme a lo que merecen nuestras maldades y pecados sino a lo inmenso de tu compasión así que cuando viene una gente que dios te está castigando tiene que tratar de sacar es una falsa creencia eso es una falsa creencia no hay manera que un creyente pueda probar que dios le está castigando por tal o cual pecado eso no existe eso dijeron los amigos de Job pero estaban equivocados al punto que al final Job tuvo que orar por ellos es decir son creencias falsas y muy común que lo peor del caso que te gobierna el temor que tengo que dios me castigue más si Dios quisiera castigarte no te hablaran ni te trayera el evangelio y hay un pasaje que ilustra esto muy claramente y es el caso de Manoa y su esposa es decir los padres de Sansón el ángel del señor se le aparece a la mamá a la esposa de Manoa que luego fuera mamá de Sansón ella era estéril y el ángel le dice para esta fecha dentro de tal época va a tener un hijo el marido era creyente también cuando ella se lo cuenta a su marido el marido lo dudó porque era un hombre de fe débil y le dice a la mujer bueno pero pídele otra vez que se aparezca para que le preguntemos pero era dudando que le estaba y después lo veremos más adelante creo que está en jueces 13 eso bueno el punto es que la mujer ora a Dios o ellos oran a Dios no es preciso cual de los dos y el ángel se aparece otra vez estando en el campo se le aparece a la mujer y la mujer salió corriendo y la mujer marido ve aquí está el hombre de Dios aquí está el ángel y van allá y entonces le explican y el ángel vuelve o respondió la oración porque Dios es compasivo aún en la incredulidad bueno vuelve y le explica le va a tener un hijo que se yo cuanto y entonces hacen un sacrificio y en la llama del sacrificio el ángel hace así toma la llama como escalera y escala al cielo y desaparece le hace otro milagro para darle tranquilidad cuando todo termina dice Emanoa hemos visto a Dios vamos a morir pero como la mujer tenía una fe más alta y confiaba más en la bondad de Dios le dice al marido marido por si Dios hubiese querido matarlo no lo permite hacer sacrificio como Dios me va a permitir hacer algo que le agrada para luego matarme eso el Dios que yo conozco no es así pero miren ustedes como la duda y falsa de creencia de este hombre le llevó a una angustia que lo iban a matar por una falsa creencia y era un verdadero creyente y eso a veces pasa también con la gente que estamos tratando si Dios quisiera matarte y castigarte tú sabes lo que tú le cuesta a Dios para estar en este mundo saldría más barato si te sacan de modo que son pensamientos que debemos cuestionar investigar cuando estamos tratando que me gobierna tratar de averiguar falsas creencias porque déjeme decirle como lo he repetido varias veces la imaginación es invisible pero tiene un poder terrible y como decía recientemente un predicador americano el 70% de todos mis problemas mentales nunca sucedieron y yo y yo y ese amigo ¿quién está de acuerdo? yo a veces me he pasado noches sin dormir por algo que nunca sucedió y si se cae el avión y no se cayó pero me quitó el sueño fue pura imaginación falsas creencias si hubiese sido más confiado en Dios hubiese estado quieto la imaginación la imaginación acaba con uno así que ¿qué te gobierna para que reaccione pecaminosamente? ¿qué gobernó a Manoa para reaccionar pecaminosamente a una falsa creencia? en su mente había más del juicio de Dios que de la bondad de Dios Dios no le va a avisar a decir a un hombre mira tu mujer este va a tener un hijo para que él se entusiasme y después cortarle la vida ese no es el Dios de las Escrituras pero una falsa creencia puede hundir a una persona en problemas terribles entonces tratar de identificar esos deseos dominantes específicos y creencias falsas del aconsejado de la cual hay muchas ahora mismo no recuerdo pero muchísima gente ha venido donde mí con ideas terribles es que yo creo que soy impío y Dios te dijo que tú eres impío no, pues para que él te lo diga ¿qué te ha dicho Dios? que tú eres creyente ¿tú oís el evangelio en Dios? sí ¿y lo creíste? sí ¿y te bautizaste? sí ¿y te hiciste miembro de una iglesia? sí ¿y te he apartado del pecado y buscas servirle? sí porque tienes la vida entera diciéndote que tú eres cristiano porque tú ahora dices que eres impío alguien que no es él te lo está diciendo o hay un sitio en la Biblia donde él te lo ha dicho no, pues espera que te lo diga espera que él te lo diga estoy simplemente ilustrando con el asunto de seguridad de salvación pero si hay muchísimos otros casos que la imaginación envuelve y cae en lo que llamamos allá el bollo el bollo es un pensamiento nosotros llamamos bollo como el como se dice el ovillo de hilo que tiene muchos hilos enredados llamamos eso metafóricamente allá en República Dominicana a un pensamiento amargo recurrente que no hay manera de encontrar el pie y el inicio y el final y vuelve y vuelve y a veces una sencillez lo que lo que le sucede a la persona y nosotros fácilmente pudiéramos sacarle de su problema o de su error tercero que consecuencia cosecho de mis malos frutos una creencia falsa me puede llevar a un mal fruto y como he dicho traerme el fruto indeseado o el efecto indeseado de un insomnio o de pensar que el otro está contra mí sin que nunca haya sucedido y la imaginación en esto es terrible y quiero insistir mucho sobre esto porque lo he visto muchas veces en mi iglesia había una hermana llamada la hermana Clara ya se fue con el Señor y para mí tremendo ejemplo esa mujer esa mujer se levantaba a las 3 y las 4 de la mañana y cantando uno de los signos yo creo que hasta que saliera el sol ella estaba cantándole al Señor yo aprendí a incluir en mis devocionales alabar a Dios que antes no lo hacía por el buen ejemplo de esa mujer para mí fue un tremendo buen ejemplo uno de sus hijos es pastor junto con su gel michelen una mujer excepcional un buen hombre su hijo un día yo tengo la costumbre o tenía la costumbre en ese tiempo ya no y ahora cambié cambiamos de método cuando terminaba de predicarme paraba en la puerta para saludar a los hermanos bueno y siempre yo saludaba abrazado la hermana Clara llama a mi secretaria que quiere una cita conmigo estaba que no dormía ¿saben por qué? porque yo ahora la estaba rechazando que ya yo no la veía el pastor no me ve con el mismo cariño y aprecio que me tenía antes algo tengo yo decía ella una mujer buena y piadosa va a la reunión y entonces ella dice mire pastor yo estoy angustiada porque ya usted no me quiere como antes como que me desprecia que lo que yo tengo que usted me desprecia ¿qué? ¿y de dónde tú saca eso? hermana ¿dónde usted saca eso? yo le he dicho eso alguna vez he hecho algo que le ha producido eso sí ¿y qué yo he hecho? o que cada vez que yo salgo del culto y voy y lo saludo usted me pone los brazos el asunto es que yo a las mujeres a las hermanas yo no las saludo así yo las saludo así porque hay mujeres jóvenes y no distingo si es una joven o vieja o de más edad perdón cuando ella viene en donde me abrazarme yo en lugar de hacer como ella así lo que hago es así le pongo el brazo ahí y ahí y la abrazo y la abrazo y la razón de eso es porque un marido de una mujer joven estaba celando su esposa conmigo y yo ajeno totalmente porque hay hombres que se imaginan cosas era incrédulo el hombre hay hombres que se imaginan cosas que nunca han sucedido es simplemente la imaginación carnal hermana claro ¿y cómo está? ¿por qué yo ponía el brazo así? en otras palabras por ejemplo le voy a preguntar pero le dio hasta insomnio a esa hermana hasta insomnio gracias al señor que había un cierto grado de confianza conmigo y ella vino y me lo dijo y entonces después ella me doblaba la edad una señora ya en esa época tendría como 70 80 años y entonces cuando ella venía entonces yo la abrazaba y ya se acabó pero era ¿dónde? ¿qué pasó? ¿qué pasó? la imaginación la hundió de manera que son cosas que insisto debemos este investigar la pregunta entonces sería ¿qué cosa con esa mala cosecha de mis malos frutos o de mis conclusiones quinto ¿quién es Dios? ¿quién es Dios para ti? sería la pregunta ¿cómo tú ves a Dios? porque algunos ven a Dios más como un juez que como un padre y muchos casos he visto así que todavía ven a Dios como un juez y no como un padre yo he sido adoptado a la familia de Dios desde antes nos conoció nos predestinó nos llamó nos justificó nos santificó nos glorificó nos adoptó nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios Jesucristo por naturaleza es el hijo de Dios nosotros lo somos por gracia somos hijos de Dios por gracia Él es mi padre pero en algunos hermanos eso no está claro y Dios es un juez Dios Dios es mi padre nunca más me condenará lo peor que yo pueda hacer no me condenará porque Él es mi padre no mi juez Dios no castiga a sus hijos los corrige pero no los castiga aunque algunas veces la palabra aparece como sinónio por si usted ve bien el contexto se está refiriendo conceptualmente a corrección el creyente está en la iglesia bajo dos disciplinas disciplina formativa y disciplina correctiva Dios es nuestro padre entonces yo tengo que ver averiguar cómo el aconsejado está viendo a Dios si lo está viendo como un juez o si lo está viendo como un padre Manoa lo vio como un juez pero la mujer lo veía como un padre y la mujer sacó a Manoa del error me estoy refiriendo a los padres de Sansón y nosotros como consejero también tenemos que recatar a nuestras almas y sacarla de ese pensamiento Dios ya no más tu juez Dios es nuestro padre como el padre se compadece de los hijos así se compadece Jehová de los que le temen en otra palabra de los verdaderos creyentes que dice Dios respecto a esta circunstancia relevante que dice Dios respecto a tu pecado que dice Dios respecto a tu falta porque han venido hermanos de otras iglesias recientemente recibimos dos hermanos colombianos que crecieron en una iglesia yo diría ultra carismática pastor nosotros tenemos una angustia ay cual es esta angustia mía que no mi marido está sin trabajo y no estamos diezmando y entonces en la iglesia donde nosotros estamos nos dijeron que si uno no diez más iba para el infierno esa iglesia le enseñó ese predicador o maestro le enseñó a que Dios es su padre no a que Dios es su juez entonces le meten miedo a la gente ¿saben para qué? para gobernarlos y vaciarle los bolsillos y aún dentro de nuestra iglesia a veces se da eso como si Dios fuera un colector de impuestos y Pablo lo dice claro no andamos buscando lo vuestro sino a vosotros así que eso como la persona ve a Dios como tú lo ves que tú crees de ella y alguien figuraba el evangelio y la hora de Cristo de esta manera la espada de la muerte de la justicia divina iba tras el pecador y Cristo se puso en el medio Dios está airado todos los días contra el pecador y la espada de la justicia divina anda buscando para matarlo y mandarlo al infierno Cristo se pone en el medio y Dios clava la espada sobre Jesucristo y sacia su ira para vernos a nosotros con ojos de compasión han visto usted en Apocalipsis como es el trono de la gracia que siempre hay un cordero inmolado delante del trono él no nos ve a nosotros y si se ira contra nosotros ve el cordero y se aplaca y se recuerda estoy dramatizando que él es nuestro padre no nuestro juez sexta pregunta ¿qué deseos y creencias deben controlar mi corazón renovado? ¿qué deseo? dar gloria a Dios solo que debemos llevarlo a que den gloria a Dios ¿por qué? porque Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio Dios es tan buen pagador que a un vaso de agua fresca que dé a uno de tus hermanos por cuanto es hermano no perderá recompensa todo el bien que tú hagas te va a hacer recompensado en el cielo todo y alguna vez se parte aquí y parte en el cielo también el amor el cariño de los hermanos es parte de eso y en la eternidad es tanto que no podemos ni mencionarlo ni aunque quisiéramos gloria eterna con Jesucristo así que deseos que creencias que te está gobernando Señor enséñanos a orar Padre nuestro que estás en los cielos glorificado sea tu nombre cuando vamos a la presencia de Dios el primer concepto que ha de gobernar nuestras mentes es su bondad Él es mi Padre que deseos que creencias deben controlar mi corazón renovado y entonces parte de eso es reprogramar para que procese comprenda procesar correctamente estoy hablando con casos específicos por el cual vino el aconsejado a nosotros séptimo cómo debo responder en estas circunstancias para honrar a Dios a Dios como si es una circunstancia de sexo de pornografía huir huir salir corriendo apague el computador vete para los muebles a caminar o sal para el patio yo no sé qué cosa o ponte a leer algo pero huir deberá ser la reacción a esas circunstancias estoy diciendo un caso específico hay otros que son diferentes simplemente estoy tratando de poner en la mente porque no todos los problemas son de pornografía hay problemas de otro tipo si tu marido te responde de manera áspera no responda en silencio pero explícale también mira no voy a responder pero no voy a responder como una muestra de desamor porque te amo es simplemente que quiero ser mansa o quiero controlarme para no responder de la misma manera hay que la diferencia entre nosotros no le echemos más leña al fuego hay he tenido casos donde como reaccionar ante ciertas circunstancias para honrar a Dios donde la mujer es presurosa respondiendo por ejemplo le preguntan él se llama José y viene alguien y le pregunta José ¿cuántos años tú tienes? y ella responde 28, 4 meses y 7 semanas pero no fue a ella que le preguntaron fue a él y hay personas así que son presurosos y yo los he visto y entonces pastor ¿y cómo me hago? porque lo hace delante de la gente y entonces a veces yo vengo cargado del trabajo y le digo cierta cosa y a ella lo fue en público no sé qué hacer porque también tengo que hablar con mi compañera bueno vamos a hacer esto cuando tú veas eso tú te le acerques y le pones la mano ahí no hables simplemente le vas a poner la mano o acuerdan cuando tú hagas así le está diciendo a ella cállate no responda por mí yo sé responder y entonces le digo a ella ten cuidado porque cuando está haciendo eso está diciendo que tu marido es un estúpido que no sabe ni responderle y tu marido no sabe responderle a ver si él sabe pues entonces ¿por qué responde tú? pues si él sabe déjalo que él responda y entonces hay ciertos acuerdos y ella comienza a hablar o al revés también y comienzan a dar rato que nadie le pidió le están preguntando ¿le va? y ella dice 43 años nació en tal tipo él nació en tal mes su mamá se llama fulano su papá se llama mengano el tío se llama qué sé yo qué él le da lo que te están preguntando y entonces para mí es una vergüenza porque me están preguntando ¿le va? ella responde y comienza a dar informaciones que no debe dar son gente que yo no conozco ¿qué hago? bueno cuando ella comienza a hablar hagan un acuerdo cuando tú notes que ella se está acelerando tú haces así y trata de que ella te vea y lo oí y se corrigen están en sitio y sobre todo a veces funcionarios públicos que saben tantas cosas funcionarios del banco funcionarios de grandes empresas que por ser la esposa del hombre se enteran de ciertos asuntos o de ciertos planes que va a ser la empresa o cosa y ella comienza entonces el marido se le pone enfrente y ella se hace y ella se hace y desacelera y yo si entonces son parte de la de la consejería y de cómo debemos reaccionar en cierta circunstancia para honrar a Dios vuelvo y digo estoy hablando del caso de una pareja pero esto puede ser muy variado muy variado y el libro de J. Adams le va tiene tanta casuística eso se llama casos y por eso cuando doy un titular trato de traer casos porque la consejería se reduce a eso casuísticas casos traerlo bajo la fe y el orden de las santas escrituras para dar gloria a Dios y mi alma sea beneficiada octava pregunta ¿cuáles son las consecuencias buenas de vivir en fe y obediencia y vuelvo a algo que decía al principio los estímulos bien hiciste ¿y cómo le fue esta semana? bien ¿qué hicieron el viernes de la noche? bueno el viernes de la noche fuimos invitados a un cumpleaños del presidente de la empresa y estuvimos allá ¿y cómo ella se comportó? pastor no habló bien muy bien no tuve que hacerle la seña entonces estimulamos a vivir en fe y en obediencia y ese y ese fin de semana su marido fue mucho más cariñoso con ella más amable más complaciente y porque pasa todo eso somos pecadores puede ser viceversa yo estoy hablando por casos que tengo fresco en mi mente pero puede ser al revés hay hombres que hablan mucho pastor y que a veces cuando él habla se nota esa avaricia que él tiene por el dinero y él dice sí estoy luchando con eso había una pareja entonces estábamos hablando y están en un grupo en un estudio bíblico y entonces el marido comienza a decir no porque en mi casa tomamos vinos Rochelle que la botella vale 100 soles y entonces eso es tan feo pastor tan arrogante pues vamos a hacer un acuerdo entonces hacemos los acuerdos y cómo te fue y qué hizo él no pastor es una mejoría notable la gracia está en ese hombre entonces hay que aplaudir bueno no estoy diciendo que aplauden estoy diciendo elogiarle animarle el poder de la gracia y ella como respondió no ahora está más sumisa más quieta porque Dios no se ha hecho de tal manera que nosotros podemos influir positivamente con el otro la respuesta blanda aplaca la ira es decir que mi mansedumbre puede ser un agua tan fresca y potente que el enojo del otro apagarlo instantáneamente es decir que Dios no ha hecho para que podamos influenciar así como influenciamos negativamente podemos influenciar positivamente con otros y vuelvo al punto es justo como fue que dije elogiar lo bueno es justo elogiar lo bueno ahora cuál es el título de todo esto hacer círculos de gracia hay círculos viciosos por ahí círculos virtuosos también círculos de gracia es decir que una cosa estimula la otra al bien es un círculo estimulando la gracia lo bueno lo positivo irradiando aquello por lo cual hemos sido puestos para hacer luz y sal en esta tierra y si a ella le hacen una pregunta que la respuesta debe darle a él bueno pregúntele yo le he visto esos casos y la mujer aprende a no responder por él ni a poner palabra en su boca mira que tal cosa no sé pregúntele a él o viceversa pregúntele a ella ella la que sabe y hay respeto mutuo y eso es tan dulce en la pareja estoy hablando de la pareja o lo que fuese los compenetra los une más dan más gloria a Dios los hijos crecen más sanos y así muchísimas otras cosas si hay alguna pregunta quedan diez minutos de esta sección pregunta o comentarios esto es lo que llamamos las ocho preguntas de polizón es vital esencial importantísimo en la consejería cristiana él después de mucho estudio hizo eso hay un material que yo luego también puedo darle que se llaman las veintiocho sugerencias de Jay Evans que también les recomiendo leerla creo que lo tengo en mi computadora se lo voy a dejar con Eduardo con uno de ellos para que también lo baje y lo lean este llegaban después de mucho tiempo creo que redujo todo a veintiocho sugerencias o puntos ellos le llaman en inglés tips como tú traduciría eso David sugerencias tips sugerencias y de muchísimos casos nosotros pues también le ampliamos y le pusimos algunos textos soporte y pueden ser de mucha importancia en la consejería quiera Dios que en poco tiempo todos ustedes sean consejeros y enseñen a otros también a ser consejeros y nuestras iglesias crezcan más fuertes con mayor fe con mayor confianza y nuestros hermanos vivan también más protegidos con todas las hechanza y herejía que hay y más fuerte para presentar defensa de la esperanza que tenemos preguntas comentarios si dos uno aquí y uno allá ah pues ven la pregunta ven la pregunta y después el comentario tenemos tiempo hermano Oscar ¿cómo podrías quizá ampliar o un poco más explicar la diferencia entre castigo y disciplina de repente que en castigo está arraigada la ira y en la disciplina el amor o no sé cómo podrías explicar un poco más la diferencia Colosenses 3.16 voy a tratar y hebreos también o vamos a hebreos mejor hebreos 11 creo que en hebreos 11 está más claro perdón hebreos 12 hebreos hebreos 11 6 puede leerlo usted mismo en voz alta hermano si le fuese posible del 6 al 8 12 6 al 8 12 6 12 12 6 al 8 porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos que recibe por ello y sobre todo hay la disciplina que otros tratan de la vida o que el único es aquí la que el Padre no existía pero si se ordena sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces son bastardos y no es versículo 10 cuál es el concepto envuelto corrección el concepto envuelto es corrección que se ha desviado y se ha traído a vivir como un hijo Dios a los creyentes no los castiga y cuando digo que no los castigue estoy hablando en este contexto para contrastar o diferenciar con corrección Dios no castiga a sus hijos Dios los corrige y la palabra corrección ella misma se define corrige el error el desvío para ponerme en el camino correcto pero no que Dios me está castigando como si fuera un juez no él me trata como hijo para que yo participe de su santidad entonces una corrección es que me desvié me fui para el patrio y él me está trayendo otra vez a participar de los manjares de su mesa eso explica o no si el ejemplo no es mi concepción pero lo que decía que mi profesor es que el castigo es que cuando haya un elemento que está en el que es que está ahí en el caso de los santidades amor es que lo que dijo mi hijo es que lo contrario le explico como mi amigo si el castigo bueno puede usarse la palabra castigo como hijo pero yo lo que quiero es contrastar que no veamos a Dios como un juez que está acechándome y no dudo que nosotros caemos en eso porque Jeremías cayó en eso mira conmigo Lamentaciones 3 por favor cualquier creyente puede llegar a pensar así Lamentaciones 3 versículo 10 al 2 hablando de el trato de Dios con Jeremías miren esto oigan como que en otra palabra para matarme él estaba viendo a Dios como su enemigo porque el oso acecha para que para acariciar no para matar sigue bien hasta ahí está bien entesó su arco en otra palabra con ira cogió el arco la saeta y te quiero matar quiero que mi flecha te atraviese y te deje sin vida eso así yo veo a Dios es decir que un creyente pudiera caer en eso ahora oye esto verso 24 cambio de mente mi felicidad de Dios pero yo veo verlo como enemigo nosotros estudiamos las escrituras para eso para ministrar a otros cuando el tipo el individuo el hermano venga viendo a Dios como un enemigo mi función es llevarlo a eso de este pasaje nosotros inferimos esta verdad el creyente nunca está mal a veces se siente mal él está bien porque Dios es su tesoro pero un creyente puede caer en eso un verdadero creyente y ver a Dios que Dios lo dice me acercó torció mi camino yo quiero vivir como un creyente y no me dejo vivir como un creyente así llegó él a decir wow mira el versículo 11 torció mi camino yo quise andar rectamente y no me dejo wow pero fue mental muchas de esas cosas fue imaginación después dijo se arrepintió la palabra arrepentimiento no aparece pero el concepto sí ajá lo mismo entonces yo como consejero cuando viene tengo el ejemplo de las escrituras pero tengo el caso de Jeremías y la hermana llegó a pensar eso entonces mi función traerlo a que ve a una creencia correcta sí conceptualmente pero en la palabra arrepentimiento no está recapacitó como el hijo pródigo volvió en sí y los creyentes a veces perdemos la chaveta antes de aquí estaba aquí bueno hermanos esto el hilo quiere que le pregunte al otro en lo que tú piensas no el tema es de que usted estaba hablando referente a a que uno debe elogiar lo bueno es justo elogiar lo bueno ya ahora la pregunta es esta bueno voy a hacer algo que me sucedió en una oportunidad un día de las madres sí no yo felicité por ese día a las madres de la iglesia y y ahí una de las semanas que tenía muy buena confianza se molestó por el hecho que decía de que que la gloria era para Dios que no tenía que hacer eso y hasta inclusive se había enseñado hasta inclusive a la iglesia de que por ejemplo un día de cumpleaños un hermano que no no podía no debía felicitarlo porque le estaba dando la gloria a los hombres y no se lo estaba dando a Dios y la pregunta es ¿es correcto eso o no es correcto? para mí yo bueno en primer lugar si es correcto en cierta manera y en cierta manera no en cierta manera es correcto porque Pablo Pablo le dice a los corintios yo debiera ser elogiado por ustedes de manera que es propio que uno elogie a las madres es propio elogiarla ahora bien en el culto no es propio hablar de cumpleaños porque es un culto de adoración es decir la iglesia no son las cuatro paredes la iglesia es cuando la iglesia cuando la congregación se reúne esa es la iglesia entonces yo puedo usar el edificio para muchísimas otras cosas y no es la iglesia por ejemplo nosotros hacemos bodas en el edificio pero la iglesia no celebra boda si no hay un caso en todo el Nuevo Testamento que una iglesia haya hecho una fiesta o una ceremonia o que haya casado a dos eso no existe pero el edificio no es la iglesia yo puedo usar el edificio para una boda o para un funeral es decir una cosa en la iglesia es invisible pero es una iglesia local que está localizada en un sitio y puedo usar el edificio nosotros no usamos lo de asunto de cumpleaños porque ciertamente es gloria para Dios pero eso no quita que yo pueda felicitar a la madre o un día hacer ciertas cosas lo de cumpleaños ya es diferente porque el día que usted se te olvide a recordarle el cumpleaños a alguien va a tener problemas pero las madres todas son madres feliz día de las madres bien y eso no eso me parece sin importancia lo de cumpleaños que dijo usted lo del cumpleaños entonces primero yo no puedo tomar un servicio de adoración para celebrar el cumpleaños de nadie ni para recoger la moneda ¿no entiendes? porque es un servicio de adoración pero el edificio es otra cosa no en este caso no era de que se estaba usando el edificio para eso sino que era como algo como un pecado como algo que no se debía hacer en cualquier lugar por ejemplo hay predicadores y nosotros lo hemos hecho en el día de la madre tomamos un sermón para hablar del bien de las madres y de lo que debe ser una madre traemos que Dios hable en esa situación es una circunstancia que la iglesia está viviendo y hay escritura muchísima escritura donde yo puedo traerla para hablar del don que Dios nos ha dado de una madre la negación de una madre como Dios destaca las virtudes de una buena mamá yo puedo usar el sermón para eso hay un terremoto y yo trago un sermón de consuelo para esa situación ya yo lo voy a hacer un poco más sencillo es su cumpleaños usted nació desde la fecha yo me acuerdo que es su cumpleaños yo lo llamo así llámame el 9 de noviembre claro le digo esto le doy gracias a Dios por haberle concedido un año más de vida y ahí lo estoy felicitando por el día de su cumpleaños en ese caso no tiene las únicas personas que deben celebrar cumpleaños son los cristianos porque nosotros se están acercando a la horca sería una crueldad recordar el cumpleaños nosotros vamos para el paraíso seguro no, no, no el día el 9 de noviembre te puedo dar el email para que me escriba sí, sí, hazlo pero ten cuidado si tú eres pastor para que no te pague lo que me pasó a mí que me olvide de dos o tres y dije no sé no llamo más estoy en un sitio estamos entrando en la iglesia Keiko cumpleaños y yo le digo feliz cumpleaños y vinieron dos o tres hermanas pastor pero usted nunca me hace decidir me ha felicitado en mi cumpleaños dije no felicito más y no felicito a nadie a mi mujer la madre a veces se me olvida pero por eso no por otra razón porque se me olvida y entonces cuando la felicito a ella estoy castigando al otro porque ella me ama igual me tiene mucho cariño y mi felicitación sería muy valioso para ello y entonces puedo caer en discriminación sin darme cuenta ella es hermana no tiene razón cuando alguien te diga que algo está malo dile que te lo busque la escritura implícima también te le está dando a Dios que te ha dado año de vida es a Dios que se le está modando seguro seguro si alguien alguien que que si que si 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 n y si Gracias por ver el video.